Hola que tal youtubers y bienvenidos a otro episodio más de pesadilla en el mundo minecraft y bien vamos a continuar con este grandioso gameplay de hecho ya el sol se está ocultando y ese va a ser el objetivo de este episodio ya que necesitamos encontrar algunos materiales que solamente los endermans nos los pueden dar entonces tenemos que esperar a que anochezca y vamos a tratar de sobrevivir esta noche y hablo de tratar porque la verdad si va a estar un poco complicado el poder sobrevivir vamos a checar si podemos encantar algún objeto aunque sea no sé la pechera a ver que nos pueden dar muy bien ubicamos la pechera por acá y tenemos protección 1 protección contra proyectil y aquí tenemos protección contra proyectil 3 pero necesitamos 13 de nivel muy bien de momento pues quiero esperar para poder completar los 13 niveles muy bien entonces vamos a tratar de aventurarnos en esta noche y también de sobrevivir de momento también me quiero llevar un poquito más de comida porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar allá afuera muy bien y esperemos que nos vaya de la mejor forma también cabe señalar que si encontramos algunos cofres porque también debe de haber algunos cofres por aquí en el camino ya que es debido a que también hay dragones y los dragones cada vez que están cerca del lugar de donde se encuentran hay cofres que también los están custodiando y también estos cofres tienen un motín muy pero muy interesante en algunos casos en otros casos hay excepciones por ejemplo podemos encontrarnos en lingotes de hierro o de oro o incluso hasta pepitas muy bien vamos a ver de hecho ya me siento un poquito protegido cada vez que encuentro a estos amigos porque ellos son los que me ayudan para poder atacar a los vampiros solamente a los vampiros ya que si me encuentro con algún zombie que este que ese es este el caso no ellos no harán absolutamente nada me voy a llevar un poquito más de flores ya que las necesito para poder decorar la casa y por aquí ya me están ya me están disparando a dónde estás a dónde estás vamos a comer otro poquito más ya lo vi que pero bueno de momento lo vamos a dejar ahí ya que mi objetivo va a ser seguir avanzando para ver si podemos encontrar algún objeto de suma en porción o incluso en dado caso encontrar algún enderman muy bien por aquí estoy viendo un vampiro y un creeper que me siguen no 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 corre 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 eso estuvo muy muy cerca muy bien por aquí vamos a seguir escalando con mucho cuidado y hay que estar muy muy atentos de lo que nos podemos encontrar en el camino tratar de aguantar toda la noche ese va a ser el objetivo de este episodio muy bien vamos por acá a ver si podemos encontrar algo más interesante e incluso si podemos encontrar también algún animal aquí está la cueva del episodio pasado recuerden que entramos en esa cueva entramos en esa cueva y fue cuando encontramos el lápiz lazuli muy bien también le puse lo que es un marcador porque encontré un lugar muy muy interesante donde había muchos objetos pero de momento no vamos a ir hacia la cueva sino que vamos a estar de exploración en esta noche para encontrar algunos objetos muy bien a ver que podemos encontrar más de este lado por aquí estoy viendo brujas eso es malo eso es muy malo corre 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 vamos 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 y un creeper por aquí ya se están generando muchas cosas no 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 ya estoy escuchando también que se está acercando un vampiro y una araña de momento tenemos que salir corriendo no los pienso enfrentar ya que el nivel de armadura que tengo o el poder de armadura más que nada y el poder de la espada que tengo aún no es suficiente para poder combatir contra todos ellos si puedo combatir solamente sería el uno contra uno pero luego se me amontonan varios y la verdad pues morimos muy bien por allá está otro esqueleto los vamos a estar esquivando hasta que también yo crafte algún largo que pueda defenderme y por allá precisamente por allá estoy viendo que hay hielo mucho mucho hielo a lo mejor se puede encontrar algo interesante muy bien aquí tenemos una vaquita vaquita necesito de tu ayuda a donde vas muy bien por acá estoy viendo más vaquitas de hecho también necesito el cuero para poder craftear alguna mochila y este amiguito estaba un poquito perdido bien bien podemos encontrar ya que solamente es uno vamos 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 estamos en peligro no 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 comemos para poder recuperar un poco más de salud rápido 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 bien y vamos a seguir avanzando por ahí estoy viendo otro esqueleto y por acá estoy viendo una vaquita vaquita lo siento pero necesito de tu ayuda perfecto les comentaba que necesitamos el cuero para poder hacer estas mochilas ya que también van a ser necesarias para nuestra aventura hacia la mansión ok 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 por ahí acabo de ver un vampiro el cual lo vamos a estar esquivando muy bien ovejas perfecto necesito de su lana bien un golpe crítico vamos 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 otro poquito más por acá salimos de este lado y checamos si podemos escalar hasta la parte de arriba a lo mejor haya algo interesante que poder encontrar allá muy bien vamos hacia allá ok vamos a seguir escalando por aquí o escuché algo raro algo muy 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 raro creo que si hay un dragón en la parte de arriba si llego a encontrar un dragón no voy a combatir contra él pero si veo la oportunidad de poder abrir esos cofres lo voy a estar haciendo entonces de momento vamos a checar esperemos que que sea un dragón pero que esté lo más lejos posible de estos cofres o si lo estoy escuchando muy muy cerca muy bien vamos a romper un poquito más por aquí para poder seguir escalando y esto se está haciendo cada vez más desvaloso por obvias razones ya lo estoy escuchando volar será que nos haya visto tenemos que checar rápidamente antes de que nos ataque si lo acabo de ver está justamente ahí custodiando los cofres a ver a ver a ver a ver necesitamos abrir aunque sea un cofre pero no voy a poder ya que está justamente cerca de ellos lo que voy a estar intentando es ir rápidamente por acá tratar de esquivarlo a ver que tenemos por acá vamos 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 diamante perfecto lo que necesitamos para poder hacer una armadura de diamante nada mal nada mal tenemos que ir por acá nuevamente a ver que tenemos algo más muy bien algo más que sea de suma de sumo valor vamos vamos a sacarnos con mucho mucho cuidado muy bien otro otro casco de armadura por aquí y ahí estoy viendo una puerta no la verdad no me interesa una puerta el sacrificar mi vida por una puerta no claro que no lo vale muy bien y esto que es vamos a checar a ver a ver a ver tenemos silver nugget a lo mejor es para hacer una armadura vamos a llevarnos un poquito porque uno nunca sabe para qué sirven las costas muy bien otro poquito más por acá y tenemos ya con esto 23 de silver nugget muy bien por acá tenemos otro poquito más vamos a darle la vuelta a lo mejor se pueda encontrar un cofre este ya lo habíamos visto y por aquí estoy viendo una puerta rota en la parte de la derecha ok ok no me quiero acercar tanto porque estoy seguro que la voy a liar muy bien entonces lo que vamos a hacer es darle la vuelta e irnos de aquí porque este tipo una vez que se enoje no las va a partir toditita muy bien vamos a una aldea en la parte de abajo interesante vamos hacia allá a ver a ver si se puede bajar pero aquí estoy viendo que está un bioma de vampiros y precisamente ya me vieron unos cuantos entonces vamos a tratar de esquivarlos muy bien antorchamos un poquito por aquí otro poquito por acá muy bien vamos a ver que podemos encontrar hacia allá a ver a ver a ver estoy viendo como una especie de flor tenemos frosty light oh 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 vámonos 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 nos acaban de ver rápido necesitamos salir de aquí rápido 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 a ver hacia dónde podemos ir muy bien vamos hacia este lado ya está amaneciendo justamente ya está amaneciendo voy a llevarme estas flores ya que son un poco raras nunca las había visto en este mundo de minecraft por allá estoy viendo otra ya está amaneciendo y hemos superado la noche perfecto este zombie ya está aquí cerca vamos a acabar con él no creo que sea muy difícil de eliminarlo vamos 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 sabe nadar sabes nadar perfecto creo que sí y vamos hacia él muy bien por acá estaba viendo una flor a ver dónde estás dónde está si está de este lado bien bien vámonos vámonos de aquí antes de que aparezcan más de estos tipos y otra flor por acá la verdad no voy a investigar bien para qué sirven estas flores de seguro es para algo importante quiero pensar y si no pues no hay problema lo podemos utilizar también para poder adornar la casa y aquí está otro tipo que ya se está incendiando por estar en el día justamente te agarró al día te agarró el día amigo bien muy muy bien y vamos hacia los cerditos ya que también no está nada mal pedirle un poquito de su ayuda a ver cerdo a ver dónde vas a dónde vas bien y por aquí hay otro ya de paso nos los llevamos dónde vas a dónde vas perfecto vamos hacia dirigirnos ya de una vez de regreso a casa vamos de hecho antes de ir a casa voy a checar de este lado a ver si podemos encontrar algo más interesante muy bien vamos a ver aunque lo dudo bueno de momento amigos el objetivo ya se cumplió que es poder sobrevivir la noche aunque todavía me falta encontrar algún enderman lo vamos a estar haciendo en el próximo capítulo abajo en la descripción están las redes sociales recuerden suscribirse al canal activar la campanita y regalenme un like hasta la próxima